Escuela E, el espacio para las ideas y la innovación, para apoyar el talento local, porque para emprender hay que aprender. Escuela E, para emprendedores. Muy buenas tardes, es lunes, un lunes muy soleado en nuestro oriente antioqueño y saludamos a todas las personas que ya están en sintonía con Escuela E, donde juntos todos los días aprendemos a emprender. Hoy tenemos un programa especial porque muchos emprendedores nos han llamado con muchas dudas relacionadas con todos los beneficios relacionados con Banfamilia, el banco abrazando familias y queremos que esos recursos se aprovechen al máximo acá en el municipio de Río Negro. Y ya finalizando el programa pues tenemos un mensaje también muy especial por parte del alcalde de La Ceja para todos los comerciantes de estrategias que se están adelantando allí para apoyarlos y para que también todos los ciudadanos comencemos a generar conciencia de que si nos cuidamos es no solamente salvamos nuestras vidas, sino que también apoyamos a ese comercio y a ese talento local. Ya está en línea con nosotros Lady Marín, coordinadora del programa Banfamilias Banco Abrazando Familias. Lady, bienvenida. Hola Dayana, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar y poder llegar a la comunidad a través de tu canal. Lady, pues el agradecimiento es para ti por compartir estos minutos con nosotros porque de verdad varios han sido los emprendedores, las familias emprendedoras del municipio que están muy interesados en el programa pero que tienen algunas dudas. Pero antes de ir con estas dudas puntuales, recordémosles a los oyentes que quizás no conozcan de esta estrategia, ¿qué es Banfamilia? Bueno, les cuento a todos. Banfamilia es un programa de la administración municipal liderado por el alcalde Rodrigo Hernández y por la primera dama, Luzvariana Ruiz Jaramillo, que se hace pensando en las familias emprendedoras de Río Negro, en las familias que tienen pequeños negocios, en las familias que tienen ideas de negocio en desarrollo, para apoyarlos a través de microcréditos para que saquen adelante sus negocios o para que creen su idea. Estos microcréditos oscilan entre 300 mil pesos hasta 19 millones 900. Sacamos dos líneas para apoyar a las familias rionegridas y es una línea individual de microcréditos donde prestamos desde un salario mínimo hasta 19 millones 900 para todos los emprendimientos, sean virtuales, sean físicos, desde el agro hasta el comercio, podemos atenderlos en esta línea de microcréditos. Es importante tener en cuenta que en esta línea individual de microcréditos hay unos requisitos. ¿Cuáles son? Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 del CISB, del estrato socioeconómico, del CISB, no, perdón, que su domicilio está en alguno de los estratos. Segundo, tener una unidad productiva o desarrollar una idea de negocio en el municipio de Río Negro. Entonces, tanto vivir en Río Negro como desarrollar la idea de negocio en Río Negro. Deben demostrar cinco años de estar habitando el municipio de Río Negro. Eso se hace a través de contratos de arrendamiento, de declaraciones juramentadas, de contratos laborales. También deben estar cismenizados en Río Negro. Y en caso de que no lo estén, acercarse a la oficina del CISBEN a solicitar la encuesta. Esos son básicamente los requisitos del crédito individual. Y en caso de que vayan a solicitar más de nueve millones de pesos, deben tener co-deudor. Y sacamos otra línea de economía solidaria, que es para las personas que necesitan montos más pequeños o que están reportadas en paz y salvo. Omití decirlo, en la línea individual es importante que si están reportados en centrales, tengan los debidos paz y salvo. Y que no tengan otros créditos con entidades financieras, exceptuando los créditos hipotecarios y de educación. Bueno, y en la línea de economía solidaria, como les decía, son montos más pequeños, pero estamos desde 300.000 a través de una metodología que se llama Círculo Solidario. Es una metodología que permite que un grupo de personas de una misma comunidad puedan acceder a pequeños créditos para fortalecer sus negocios. Es muy importante decir que esta línea de economía solidaria la operamos de la mano de la entidad Comentamos. Y la línea de microcredito individual la operamos de la mano del Banco de la Gente de la Gobernación. El Idea y Microempresas de Colombia. Es una invitación también para que se acerquen a la oficina. Les vamos a estar dando los teléfonos 520-5866. Que se acerquen al primer piso de alcaldía para recibir la asesoría personalizada. Venimos diciendo hace varios días, es importante que las personas se asesoren para verificar el caso de cada uno, pues porque el mundo financiero de todos es diferente. Entonces, Diana, básicamente esas son las líneas y los requisitos. Bueno, esta es la información general, como bien lo dices, hay casos específicos y generales y no queremos que nadie de pronto por no solucionar alguna de estas dudas, por no exponer quizás su situación, pues desaproveche la oportunidad que está brindando la alcaldía de Río Negro a través de Banfamilias. Leito va a hacer una serie de preguntas que nos han enviado nuestros oyentes para que entonces las vamos resolviendo. Uno de los requisitos que acabas de mencionar es el del CISBEN. Nos preguntan, ¿qué pasa si apenas estoy en ese proceso de expedir el CISBEN? ¿Cómo demuestro que estoy en ese proceso? Listo, entonces. Si no tienen el CISBEN, es muy importante aclarar algo acá. Hay gente que se hizo CISBENizar hace mucho tiempo en la encuesta del CISBEN 3, CISBEN 2. En este momento rige el CISBEN 4. Es la nueva metodología del Gobierno Nacional para medir el CISBEN. En tanto, es importante que si no lo han encuestado antes de septiembre del 2020, vuelva a hacerse encuestar porque no va a estar en la nueva base de datos de CISBEN 4. ¿Cómo hacen eso? Entonces, pueden consultar en CISBEN 4 si ya están o no están. En caso de que no estén, eso es una plataforma gratis que se entra por internet CISBEN 4 y verifican ahí con la cédula. Si no se encuentran ahí, deben dirigirse a la oficina del CISBEN en el municipio que queda en la casa provincial. Y de acuerdo a su día de pico y cédula, van con todos los documentos, con la copia de los documentos de identidad de los miembros del hogar a solicitar que los encuesten. En el CISBEN les van a entregar como un comprobante de solicitud de encuesta donde se ven todos los miembros del hogar. Con esa solicitud pueden acceder donde nosotros. No necesita que todavía le hagan la encuesta porque las encuestas están siendo demoraditas, pero sí tener la solicitud de encuesta en caso de que no tenga CISBEN. Listo, ya saben, entonces, para que vayan adelantando este proceso quienes aún no hagan parte del CISBEN 4, que es el que está rigiendo actualmente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Puedo acceder si tengo mi emprendimiento en Río Negro, pero vivo en otro municipio? Aló, Dayana. Hola, hola. ¿Nos escuchas? Sí, acá estoy. Listo. Sí, señora. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿puedo acceder si tengo mi emprendimiento en Río Negro, pero vivo en otro municipio? No, no pueden acceder. En este momento, el reglamento del programa nos indica que para acceder a alguna de las dos líneas de microcrédito tienen que estar viviendo en Río Negro. En el caso de la línea de economía solidaria, llevar dos años viviendo en Río Negro. Y en el caso de la línea individual, llevar cinco años viviendo en Río Negro. Entonces es tan importante, tanto vivir en Río Negro como tener el negocio en Río Negro. Yo creo que ahí acabas entonces también de responder esta pregunta. Dicen, si yo tengo mi emprendimiento en Río Negro, pero apenas llevo un año viviendo en el municipio, ¿puedo acceder a los beneficios? No, no pueden acceder. Repetimos, para la línea de economía solidaria, donde se presta desde 300 mil pesos a través de la metodología de círculos solidarios, deben llevar dos años. Y para la línea individual, donde prestamos desde un salario mínimo, deben llevar cinco años. Esto se demuestra, repito, a través de declaraciones juramentadas, a través de contratos y arrendamiento, a través de las IPS, que muestra que lleva todos esos años recibiendo la salud en el municipio de Río Negro. También se puede hacer a través de contratos laborales. Bueno, ya saben, entonces, para que tengan claridad con eso, para que lo tengan muy en cuenta, sin embargo, si acá no resolvemos alguna de las dudas o acá no está explícita su situación, pues ya pueden acercarse directamente a la casa provincial para que allí le solucionen y usted exponga su caso. Leidy nos pregunta, ¿si apenas llevo con mi emprendimiento pocos meses, ¿puedo acceder a Banfamilia? Claro que sí, Dayana. Eso no es un impedimento. Pueden tener una idea en desarrollo o pueden ya tener el negocio, pues, muy avanzado. ¿Qué es lo importante? Que si apenas están comenzando, tengan muy claro qué es lo que hacen, a quién le venden, quiénes son sus proveedores. Porque en la visita que les hace el operador del programa, en este caso microempresas para la línea individual, se va a verificar que las personas, esa idea de negocio que tengan, sí la tengan desarrollada. No es que no sepan para dónde van ni qué van a hacer. Nosotros necesitamos asegurarse los recursos realmente regresen al municipio, porque ya saben, esto es un fondo rotativo y con lo que se le presta a uno hoy, en seis meses se le presta a otra persona, entonces es muy importante. No importa el tiempo que lleve con el negocio, pero que tenga claridad desde ese negocio. Que tengan clara su idea de negocio. Y aquí también es importante recordar, y yo creo que esto aplica para precisamente esas personas que están iniciando con sus emprendimientos, que van familia no solamente les va a hacer el préstamo de estos recursos, sino que además también brinda un acompañamiento para que usted, pues, utilice bien esos recursos y direccione bien su emprendimiento. ¿Es así, Lady, cierto? Sí, señora, así es, Dayana. Bueno, vamos a hacer una pausa muy corta, tenemos muchas preguntas, aprovechemos al máximo acá a Lady, nuestra invitada de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ella. Escuela E, para emprendedores, porque para emprender hay que aprender. Si buscas una opción saludable para consentir a tu peludo, Saludki Repostería para Mascotas es tu mejor elección. Contáctanos en Río Negro al 320-338-7342, en Medellín al 314-660-9920. En Vázquez Sánchez Asociados podrás encontrar asesoría integral en todas las áreas del derecho y asuntos contables. Si eres emprendedor o empresario te brindamos atención integral para tu negocio. Contáctanos en nuestras líneas 557-7022, 557-7022 y 316-248-2855, 316-248-2855. Vázquez Sánchez Asociados, donde encontrarás asesoría integral en todas las áreas del derecho y asuntos contables. Este año queremos darle vida a tus ideas y a tus espacios. Maraca, servicio de carpintería personalizado, a la medida y a domicilio. Contáctanos al 310-443-3454, 310-443-3454 y cuéntanos tus ideas. Maraca Carpintería, donde le damos vida a tus ideas y estilo a tu vida. Registra y gana en San Nicolás. Ahora puedes hacerlo desde cualquier lugar. Solo debes ingresar a nuestra página web www.sannicolás.com. Dar clic en Factura Web y seguir los pasos. Hazlo más fácil y aporta la conservación del medio ambiente. San Nicolás. La instalación de 333 cámaras de seguridad en zonas urbanas y rurales, articulación permanente con nuestra fuerza pública, 140 frentes ciudadanos de seguridad y reducción en delitos como hurtos, lesiones personales, extorsiones y violencia intrafamiliar, hacen de Río Negro una ciudad segura. En Río Negro, juntos avanzamos más. Rodrigo Hernández, alcalde. Serviasis. Servicios integrales en sistemas para el fortalecimiento empresarial, asesorías y diagnóstico para sistematizar tu empresa. Por este mes, adquiere el software Saint administrativo y recibe de manera gratuita facturación electrónica o nómina electrónica. Serviasis. Con calidad y respaldo, liderando el desarrollo tecnológico del Oriente Antioqueño. Contáctanos al 311-774-6821 y encuéntranos en el edificio Asís, local 101 en Río Negro. Administre su información. Sea eficaz. Conserve Asís. Ahora en San Nicolás, la diversión se vive al doble y en familia. Comparte la adrenalina y velocidad en Mototrack y disfruta toda una aventura en el túnel interactivo que te trae Stream Maze. Dos espacios seguros para vivir experiencias inolvidables al lado de los que amas. Registra tus facturas de compra y recibe pase de descuento. Aplica términos y condiciones. Escuela E para emprendedores. Y continuamos con Escuela E. Hoy nuestro tema principal, solucionando todas esas dudas que nuestros emprendedores del municipio de Río Negro tienen acerca de Banfamilia. El banco abrazando familias para las familias emprendedoras. Y está con nosotros Lady Marín. Bueno, Lady, seguimos con esta tanda de preguntas. Nos dicen, yo quiero hacer un círculo solidario, pero no tengo las 10 personas que dicen que se necesitan. ¿Qué puedo hacer? A esta metodología o a este tipo de crédito es importante que tengan en cuenta que de la mano del operador del programa, que es Fomentamos, una entidad que tiene cerca de 20 años de experiencia en la creación de círculos solidarios en Medellín, en Cali, en Boyacá, y ahora con nosotros en Río Negro, les ayudan a conformar ese círculo, ¿cierto? Yo puedo llegar solita a la oficina o me enteré por algún medio y me interesa aplicar este tipo de crédito. Entonces, lo que hacemos es que esos datos de esa persona los enlazamos, con Fomentamos y Fomentamos le va a apoyar a conformar ese círculo en su comunidad. Nos preguntan, soy extranjero, pero vivo en Río Negro hace dos años y medio. ¿Puedo acceder a los créditos de Banfamilia? Los extranjeros pueden acceder a los créditos de Banfamilia, teniendo en cuenta lo mismo que les dije ahorita, llevar dos años viviendo en Río Negro para la línea de economía solidaria o llevar cinco años viviendo en Río Negro para la línea de economía individual. Ya tenemos entonces eso muy claro, Lady. Cuando hablamos de emprendedores, muchas veces las personas tienen ciertas confusiones y creen que un emprendedor es solamente el que vende la ropa, el que vende las lociones, ¿cierto? Pero emprendedores pueden ser muchas personas, muchas familias. ¿Banfamilia también tiene las puertas abiertas para nuestros campesinos? Claro que sí, Dayana. Hablamos de emprendimiento desde el sector agropecuario, agroindustrial, servicios, para todas aquellas personas que tengan una iniciativa como independientes, los que toda la vida les hemos dicho son independientes, son cuenta propia, para ellos es Banfamilia. Para todos, para todos, ya saben, entonces si usted vende los productos que cosecha en su finca y usted cree que necesita recursos para ampliarlo, para llegar a más personas, para incluir los domicilios, bueno, en fin, para tantas cosas que se pueden hacer, pues ahí está Banfamilia para apoyarlos. Lady nos preguntan, ¿para el crédito individual la empresa está bien, pero el representante legal está reportado? ¿Podemos acceder al crédito? Casi que muchas dudas giran en torno al tema de estar reportados en las centrales de riesgos. ¿Qué decepciones pueden haber al respecto, Lady? Listo, Dayana, bueno, frente a los reportes. Entonces, si las personas están reportadas, estoy hablando de personas naturales, si las personas naturales están reportadas y no tienen paz y salvos, les podemos ofrecer la línea de economía solidaria que se ejecuta a través de círculos solidarios donde prestamos desde 300.000 pesos. Ahí son créditos a tres meses que van escalonando en 200.000 hasta llegar a 2.100.000. Es decir, en este mes iniciamos en 300.000. A los tres meses de haberlo pagado ya te presto 500.000. Luego a los tres meses de haberlo pagado te prestan 700.000. Y las iba subiendo para personas que estén reportadas y no tengan ningún tipo de paz y salvos. Para los que están reportados y tienen paz y salvos, se puede aplicar a la línea individual. Siempre que este reporte no haya superado 180 días demora. Entonces se pueden acercar, venir a preguntar, como les decíamos en el principio, cada uno revisar su caso. Acá en la oficina, en la plaza principal, en el primer piso, al lado de la entrada de la alcaldía, estaban familias. También es importante para lo que nos preguntan como empresa. Recuerden que Banfamilia en el momento le presta a personas naturales y a las personas jurídicas que les presta únicamente son las de naturaleza social. Por ejemplo, asociaciones de productores, juntas de acción comunal. A ellos se les presta. Y ahí es muy importante que estas personas jurídicas, tanto la persona jurídica como su representante legal, si están reportados, tengan los paz y salvos. Entonces, si el representante legal está reportado y no tiene paz y salvo, no puede aplicar al microcrédito esa persona jurídica. Más claro, no podía quedarnos esta información. Leidy, gracias por estar con nosotros. Recordemos ahí rápidamente, por favor. Ah, bueno, tenemos aquí, déjame revisar que nos acaba de llegar una última pregunta. Nos dicen, ¿cuántas veces puedo acceder al beneficio? Bueno, Dayana, en principio, entonces tú accedes, Dayana, al crédito, ¿cierto? Con nosotros. Tú lo puedes renovar. En el caso de la línea de microcrédito individual, tú lo puedes renovar cuando hayas pagado el 50% de ese crédito. Puedes hacer una renovación de un crédito más alto. Obviamente, si te has forzado bien en el pago, ¿cierto? Y si ya has pagado el 50% de ese monto. Y en el caso de economía solidaria, como les decía, los plazos son a tres meses, entonces se puede renovar todo el tiempo, pero nunca te va a superar el crédito de 2.100.000, porque de eso se trata la metodología. Ese es el proceso y yo creo que también que si los emprendedores son juiciosos y además cuentan con el acompañamiento de ustedes, pues aprovechan estos recursos al máximo. Lady, después de que se inicia el proceso, se lleva toda la documentación, ¿cuánto tiempo tardan en aprobar el crédito y en desembolsar el dinero? Listo, entonces. Si hablamos de la línea individual de microcrédito, se tarda, después de que radican los documentos, el desembolso puede tardar alrededor de 15 días, 18 días. Eso depende también de qué tan juiciosa sea la persona. Me explico. Radican los documentos, todos completicos. Le van a hacer una visita a su unidad de negocio, de parte de Microempresas de Colombia, que es el operador de la línea individual. Entonces, si la persona dice, ah, no puedo, hasta dentro de ocho días la visita, eso le va retrasando, ¿cierto? Y luego de que le aprueben el microcrédito, Microempresas le va a decir, para desembolsarle debe hacer una formación más o menos de ocho horas. En esa formación ven temas de educación financiera, ven temas de emprendimiento. Si la persona no hace la formación, no se le desembolsa. Entonces, normalmente son dos semanas, pero va a depender de lo juicioso que sea también la persona con el cumplimiento de la capacitación y con atender la visita de microempresas en su unidad de negocio lo más rápido que pueda. Y en el caso de economía solidaria, cuando vamos a iniciar nuestro primer ciclo de crédito, hay un proceso de formación que dura alrededor de seis semanas. Durante esas seis semanas se conforma ese círculo solidario porque estamos hablando de personas de una misma comunidad que se reúnen para acceder a ese crédito. Entonces, se tiene que construir confianza alrededor de esa comunidad y de ese círculo. Pero después del primer desembolso, que como les dije, es a tres meses, ya los que siguen se hacen inmediatamente, terminan de pagar, a la semana siguiente se les está desembolsando el siguiente. Aspectos para tener en cuenta. Los recursos están dispuestos, la estrategia ya está funcionando, las puertas de Manfamilia están abiertas. Así que quienes estén interesados, quienes necesiten ese empujoncito a trabajar, a conseguir toda la documentación y a ser muy juiciosos con todo el proceso para que entre más rápido y ágiles sean con esto, pues más rápido también van a poder tener el dinero en sus manos y comenzar a inyectarle todos estos recursos económicos a sus ideas de negocio, a sus emprendimientos. Lady Marine, coordinadora del programa Banfamilias Banco, Abrazando Familias, estuvo con nosotros hoy aclarando todas estas dudas que ustedes ya nos habían manifestado. Lady, gracias por acompañarnos estos minutos y por ser tan clara en la información. A ti, Dayana, muchísimas gracias. Y al programa que dirige esta escuela, y muchas gracias por permitirnos este espacio. Recordarle a la comunidad que estamos en el primer piso de alcaldía, en la plaza principal, ahí nos van a ver Banfamilia o que nos pueden contactar a través del 520 5866 y recibir la asesoría personalizada. Que aprovechemos esta oportunidad que nos da la alcaldía municipal en cabeza del doctor Rodrigo Hernández. Recuerden que la tasa es del punto 8 mensual de envía, es una tasa muy asequible para las personas que tienen sus pequeños negocios o que están emprendiendo. Ahí tienen entonces Banfamilia para las familias emprendedoras del municipio de Río Negro. Escuela E, para emprendedores. Si buscas una opción saludable para consentir a tu peludo, Salud Key Repostería para Mascotas es tu mejor elección. En Vázquez Sánchez Asociados podrás encontrar asesoría integral en todas las áreas del derecho y asuntos contables. Si eres emprendedor o empresario, te brindamos atención integral para tu negocio. Contáctanos en nuestras líneas 557 7022, 557 7022 y 316 248 2855, 316 248 2855. Vázquez Sánchez Asociados, donde encontrarás asesoría integral en todas las áreas del derecho y asuntos contables. Este año queremos darle vida a tus ideas y a tus espacios. Maraca, servicio de carpintería personalizado, a la medida y a domicilio. Contáctanos al 310 443 3454, 310 443 3454 y cuéntanos tus ideas. Maraca Carpintería, donde le damos vida a tus ideas y estilo a tu vida. Registra y gana en San Nicolás. Ahora puedes hacerlo desde cualquier lugar. Solo debes ingresar a nuestra página web www.sannicolás.co. Dar clic en Factura Web y seguir los pasos. Hazlo más fácil y aporta la conservación del medio ambiente. San Nicolás. La instalación de 333 cámaras de seguridad en zonas urbanas y rurales, articulación permanente con nuestra fuerza pública, 140 frentes ciudadanos de seguridad y reducción en delitos como hurtos, lesiones personales, extorsiones y violencia intrafamiliar hacen de Río Negro una ciudad segura. En Río Negro, juntos avanzamos más. Rodrigo Hernández, alcalde. Serviasis, servicios integrales en sistemas para el fortalecimiento empresarial, asesorías y diagnóstico para sistematizar tu empresa. Por este mes, adquiere el software Saint administrativo y recibe de manera gratuita facturación electrónica o nómina electrónica. Serviasis, con calidad y respaldo, liderando el desarrollo tecnológico del Oriente Antioqueño. Contáctanos al 311-774-6821 y encuéntranos en el edificio Asís, local 101 en Río Negro. Administre su información. Sea eficaz, conserve Asís. Ahora en San Nicolás, la diversión se vive al doble y en familia. Comparte la adrenalina y velocidad en Mototrack y disfruta toda una aventura en el túnel interactivo que te trae Stream Maze. Dos espacios seguros para vivir experiencias inolvidables al lado de los que amas. Regista tus facturas de compra y recibe pase de descuento. Aplica términos y condiciones para emprendedores. Y continuamos en nuestra Escuela E, en este momento con una información muy importante desde el municipio de La Ceja con su alcalde Nelson Carmona, quien es muy consciente de la situación por la que estamos atravesando en el Oriente Antioqueño con este tercer pico de la pandemia, pero que también tiene toda la disposición y la iniciativa para apoyar a los comerciantes, especialmente a todos aquellos que sus actividades se desarrollan única y exclusivamente los fines de semana. Es solidaridad con el sector comercio, yo creo que es totalmente entendible la situación por la que estamos pasando. Nos recuerda mucho el inicio del año pasado, toda vez que estas medidas que decreta la gobernación de Antioquia y que los municipios no tenemos otra opción que acatarlas con todo el respeto del mundo. Sabemos que generan unas afectaciones al sector comercial, sobre todo hace comercio nocturno de bares, que sabemos que es el que más se ve afectado, hoy situaciones que tenemos en la ceja como que tengamos pacientes trasladados a Pereira, a la ciudad de Bogotá, que inclusive están falleciendo desafortunadamente esperando una cama UCI, nos pone a nosotros a entreliberar entre la vida, la muerte y el sector comercio. Claramente está la vida, pero al mismo tiempo buscando alternativas y le hemos expresado también al señor gobernador la angustia que tienen nuestros comerciantes, porque sabemos pues que en la medida que las medidas se sigan incrementando, es decir, este fin de semana va a estar cerrado todo el fin de semana, pues también a los municipios se les es importante que se escuchen estas voces de los comerciantes para saber hasta dónde podemos nosotros como municipio ayudar y que son ayudas que claramente hoy siguen avanzando. Por ejemplo, una persona que tiene cerrado su bar, solicita la suspensión del cobro en ese comercio y perfectamente se le puede, se le suspende. Temas de servicios públicos, negocio que esté cerrado, cierto, cerrado, inmediatamente también se le suspende de servicios públicos, nosotros lo hacemos, pero obviamente hay unos subsidios que el gobierno nacional también tiene que decretar a nivel nacional y el departamental porque también en ocasiones, lo digo con mucho respeto, las medidas se formulan desde el gobierno nacional, departamental, pero van a los municipios también con la angustia de saber cómo puede solucionar esas situaciones. Entonces puntualmente toda la solidaridad, pero también pues siempre con la mayor receptibilidad de escuchar a nuestros comerciantes. Esto es un llamado al gobierno nacional porque si bien los municipios están haciendo todos los esfuerzos para que las medidas se cumplan, pues entre más se extiendan estas medidas, más mayores van a ser las afectaciones que tendrán los comerciantes y por ende pues los municipios. Es por eso que también desde el municipio de La Ceja, mientras el gobierno nacional atiende a este llamado, se están ejecutando, se están desarrollando algunas estrategias para ayudar a los comerciantes que no pueden abrir sus negocios mientras están en vigencia estas medidas. Son varias ayudas que se le pueden dar. Repito, el comerciante que no esté trabajando, no va a trabajar durante un mes, se le suspende el cobro industrial y comercio, repito, al que no tenga la posibilidad de trabajar. También de igual manera, en temas de servicios públicos, si no está trabajando, es decir, no está utilizando, por decirlo, el bar, no esté, se cero un mes, también se le puede hacer la accioneración, repito, desde que esté cerrado. Obviamente no me pueden decir que se le va a hacer una ayuda a un supermercado grande, un IDEMA que está trabajando pues de manera común y corriente. Adicional a eso, pues desde el municipio también se van a sacar unos paquetes alimentarios para dárselos a aquellos comerciantes que no tienen ningún tipo de alternativa. Es donde sugerimos respetuosamente pues que la gente, digamos, no aproveche este escenario para que algunos comerciantes que tienen posibilidad pues reciban ayudas sin que las estén necesitando. Entonces también algunas ayudas de tipo, en este caso, a través de paquetes alimentarios. Adicional a eso, estamos impulsando alternativas como las fuerzas del año pasado, el Festival Nacional de las Suculentas, del café, también gastronómico, en las páginas de la alcaldía les ayudamos también con todo el tema de domicilios. En fin, que la gente vea efectivamente que el municipio pues está ahí. Vamos a lanzar también de parte de nosotros estrategias para que se le compre el comerciante local. Ustedes ven que inclusive yo todo cada ocho días lo hago en mis redes sociales de manera personal, usando que los domicilios se den, pero también tengo que ser claro y honesto. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que un mesero, un fin de semana, es el que atiende el restaurante, que le dan las propinitas. El mensaje es que por más que nosotros tratemos de ayudar, hay ciertas actividades que se tienen que hacer de manera presencial, como por ejemplo el señor que vende sus productos el fin de semana, los mangos. Entonces, repito, toda la buena solidaridad. Estamos tratando de buscar alternativas y también de hecho, inclusive, nos vamos a reunir con ellos para decir qué alternativas que efectivamente pues podamos realizar. Una de ellas, hablando con la gobernación de Antioquia, es por ejemplo que nosotros podamos poner unos subsidios a través del Banco de los Pobres, el Banco de la Gente, para decir cómo nosotros también podemos impulsar de que les presten unos, digamos, algunos créditos a bajo interés. Es una medida, por ejemplo, que también estamos analizando. Pero reitero, el llamado también es a los entes departamentales y nacionales que ayuden a los municipios, porque la misma preocupación, los comerciantes de Río Negro, el Retiro de Marín, ya tienen la misma preocupación que nosotros. Y cuando esto está pasando, pues le mandamos la información al señor gobernador, venga, ayúdenos también, que finalmente pues también la preocupación existe de parte de nosotros como municipio, porque si el comercio no funciona, créanme que el perubicado también es el municipio. ¿Saben por qué? Porque no ingresan recursos y sin recursos no se pueden hacer los proyectos que hoy estamos haciendo, por ejemplo, de proyección de vías, de parques en el municipio, de la circunvalar, de la doble calzada, efectivamente de colegios, de cantidad de situaciones. Entonces, el más interesante, aunque el comercio está abierto, es el municipio, porque con eso precisamente es que podemos ejecutar las obras y proyectos de la administración municipal. Esta es entonces la preocupación que manifiesta el alcalde Nelson Carmona desde el municipio de La Ceja. Hoy lo dice él acá en nuestro programa, pero es el común denominador en todos los municipios del oriente antioqueño. Es por eso que el llamado es a que todos nos cuidemos. Si nos cuidamos, no solamente protegemos la vida, sino también el comercio, que es el que ya se está viendo más afectado nuevamente, incluso peor que el año pasado. Si bien se sostuvieron durante un año, pues hacerlo dos años no será nada fácil. Así que con este mensaje nos despedimos por hoy, pero los esperamos muy puntuales mañana nuevamente a la una de la tarde para que juntos abramos las puertas de nuestra Escuela E y juntos aprendamos a emprender y a apoyar el talento local.